¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Los saludo en este mediodía de lunes. Y bien, iniciamos semana. Hoy nos encontramos en una de las colonias, podríamos decir que ya es de las más céntricas que tiene Durango, es de las últimas colonias que hace 50 años se consideraban la periferia de la ciudad. Hoy nos encontramos en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, una colonia que, como lo mencionamos en la transmisión, tan cerca del centro, porque prácticamente estamos ya, o está ya dentro del centro, pero tan alejada de los diferentes servicios. Hoy me encuentro en la calle Delfín Arroyo, con el cruce de la calle Francisco I. Y algo peculiar que tiene esta colonia, primero, es que, pues, por lo regular, los días que toca que pase la basura, pues aquí es donde se coloca la basura, en esta zona, en medio de las calles. Y, pues, así como el muchachito este pepenador, muchos hacen de las suyas al momento de, pues, expulcar las basuras. Sin embargo, vamos a caminar un poco por esta colonia que estos son sus pavimentos, estos son sus calles. Administración municipal tras administración municipal, pues, no se ha resuelto. Y, precisamente, esto que vemos hoy, pues, es parte del contexto que los habitantes de la J. Guadalupe Rodríguez, aunado al mal alumbrado, aunado a las cuestiones de seguridad, pues, tienen que padecer. Vamos a caminar y lo hacemos, pues, con mucha tristeza porque, pues, aquí se ve que hace muchos años, muchos años no saben lo que son las brigadas de abacheo. Esta es la calle Francisco I. Madero, aquí en la J. Guadalupe Rodríguez. Como lo decíamos, una colonia tan cerca del centro, prácticamente ya es parte de la zona centro, porque esta colonia colinda con el Panteón de Oriente y, pues, quienes conocen actualmente cómo se encuentra Durango, Durango, pues, está ya prácticamente el Panteón de Oriente, es la zona centro, porque si nos vamos hasta las villas del Guadiana, en este caso al norte, o si nos vamos hacia el sur, a los nuevos fraccionamientos como Puertas del Sol y todo ello, pues, obviamente, ya nos damos cuenta de que Durango ha crecido. Esta peculiaridad que tiene en la colonia J. Guadalupe Rodríguez o usos y costumbres de que se ponga la basura en medio de las calles, pues, es algo que tal vez no ha quedado muy claro entre los vecinos junto con la autoridad. Sin embargo, lo que sí queremos el día de hoy mencionar es precisamente los pavimentos que tiene la J. Guadalupe Rodríguez. Vamos a preguntarle. Amigo, una pregunta. ¿Usted vive aquí en la J. Guadalupe Rodríguez? Sí, joven. Nada más compártanos un poquito. ¿Hace cuánto que no se les repavimenta o no se les dan un mantenimiento aquí a las calles? Porque vemos que es una colonia donde la gran mayoría de sus pavimentos están llenos de cráteres. Desde que lo hicieron nunca le han dado mantenimiento. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí? Toda mi vida. Toda su vida. 56 años. Y siempre ha estado, digo, estamos haciendo un pequeño reportaje de esta colonia porque vemos que la J. Guadalupe Rodríguez está tan cerca del centro, pero tan alejada del desarrollo. Es muy abandonada. ¿Qué opina usted? No, no, sí es cierto, está abandonada. Y desde que hicieron el pavimento es lo mismo. Nunca vienen. Ah, es un parcesivo que hacen nada más, pero es todo. Ahora, por último, el tema de la basura. ¿Por qué los vecinos de aquí ponen la basura en medio de la calle? También es algo peculiar, porque no en cualquier colonia lo vemos. Claro que sí. Pero es que supuestamente los recolectores de basura así lo quieren para no trabajar, para no batallar. Ah, ok. O sea. Llegan y agarran el montoncito y van para arriba y no van casa por casa. Claro. Sí. Perfecto. Amigo, ¿su nombre? Rogelio Galván Salazar. Gracias. Ándeles adelante. Pues como ustedes ya escucharon aquí a don Rogelio, pues así son las cosas. Estos son pavimentos que tienen 50 años esta colonia. Sigo caminando y de verdad da hasta pena ajena. Que digo, ya viene la fiesta de la romería de los muertos y obviamente todas estas calles las vamos a ver llenas de vehículos. ¿Por qué? Pues porque se da el tráfico de gente que viene al panteón a visitar a sus fieles difuntos. Vamos a platicar aquí con la persona que se encuentra. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don? ¿Qué tal el fresquecito? ¿Qué tal el fresco? ¿Bien? Oiga, estamos recorriendo la colonia J. Guadalupe Rodríguez viendo algunas deficiencias. Una de ellas que nos han marcado mucho sus pavimentos pésimos. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de los pavimentos aquí de su colonia? ¿Cómo qué cosas? ¿Qué? Los pavimentos, los cráteres, los baches, todo eso. Ahí está. Ahí está su terreno. Ya. Ya no es terreno, ya es basurero. Ya es basurero. Y así como hace varios, ¿no? Así como hay varios basureros. No, es que la gente lleva la basura. Pues ya pasó, ¿eh? Ahí la avienta. Espero que ella no lo haga, ¿verdad? No. No. Muy bien, jefe. ¿Su nombre? Rafael Hernández. ¿Cuántos años viviendo aquí en la Guadalupe, Rodríguez? No. Ya tengo mucho tiempo. ¿Desde que se fundó? ¿Eh? ¿Desde que se fundó la colonia? Casi. Casi. Muy bien. Don Rafael, que siga estando bien, ¿eh? Ándale. Ándale. Bien, pues, seguimos, como lo mencionábamos, recorriendo. Ahorita voy a leer algunos de los mensajes. Si me permiten, nada más para seguir, pues, mostrando estos usos y costumbres, como nos decía ahorita el vecino que entrevistamos. Pues tiene 50 años aquí y desde entonces no ve pavimentos nuevos. Y es cierto, yo creo que sí. Digo, esta colonia en su época yo recuerdo que se le denominaba el ranchito. Así le decían los que de hipódromo venían para acá o de las Santa Fe o de las colonias de allá. Vamos al ranchito. A ver quiénes se acuerdan. Hay que nos comenten algo. Pero sí, como les decía ahorita, pues lo que sí vemos, muy lamentable, es el deterioro de los pavimentos. Muy sucia la colonia. La basura, obviamente, el que esté aquí en medio, genera, genera, pues, diversas problemáticas. Y, obviamente, pues, esto es algo que no entendemos. ¿Por qué administración tras administración no se corrige? Miren, esta es una arteria vial, una de las arterias importantes de esta colonia. Y hay a quienes no les importan sus suspensiones, pese a los baches. Sí, dicen que sigue siendo ranchito. Ahora vamos a platicar aquí con la señora. Señora, regálenos unas palabras. Muy buenas tardes. Mire, estamos haciendo un reportaje aquí de la J. Guadalupe Rodríguez. Y lo titulamos una colonia alejada, muy cerca del centro, pero muy lejos del desarrollo y de los servicios. Uno de ellos, vemos, lamentablemente, sus pavimentos, una colonia sucia, la basura en medio de las calles. ¿Qué opina usted? Pues sí, de que siempre hay basura donde quiera y los baches. ¿Por qué? ¿Qué onda con los baches, oiga? Porque vemos sus calles, parecen todas prácticamente ya no tienen pavimentos, son cráter tras cráter. Sí, pues sí, pues el gobierno que debe poner atención en eso, ¿verdad? Que ya nos habían ofrecido, en parte también. ¿Ya había habido un compromiso con ustedes de atenderlos en ese tema? Mire, es que yo a veces no estoy, pues no estoy, no me doy cuenta, pero no sé, mis vecinos, ¿verdad? Pero pues bueno, he ido en las noticias que había dicho que cuando él entrara no iba a haber ningún bache, que iba a arreglar. Eso sí me doy cuenta. ¿Y lo que sí hay en esta calle que vive aquí es lo que más hay, son baches? Sí, eso sí, en realidad, sí. ¿Cuántos años viviendo aquí en la J. Guadalupe Rodríguez? Pues apenas dos años. Dos años. Porque vivía acá en Canela, sí. Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien, pues seguimos aquí haciendo este pequeño recorrido, sí, y pues agradecerle su participación. ¿Señora, su nombre? Pues María Vargas. Muy bien, ándele pues señora, gracias. Móndele que le vaya bien. Gracias. Pues seguimos en este recorrido por la J. Guadalupe Rodríguez. No va a ser la primer colonia, amigos, que vamos a estar visitando y haciendo este tipo de recorridos que pues vale la pena que quienes tengan algo que mencionar, alguna situación que la autoridad vea, pues que a través de estas transmisiones también se apoyen. Mira, ya vemos la basura no está a media calle, ¿no? Pero está en la esquina desparramada y pues es una apariencia desagradable. Obviamente la basura no es un problema nada más de la autoridad, la basura es un problema de los vecinos y pues como la gente llega y como hizo esa muchacha, llegan y avientan sus bolsas y dicen pues al cabo la, la, el camión recolector se lo va a llevar. Aquí vemos algunos en los empleados municipales. Buen día, buen día. Buen día. ¿Qué tal de chamba? Hay más o menos una. Estamos haciendo un reportaje de esta colonia, a ver qué nos comentan ustedes. Me queda claro que, ¿de qué brigada están haciendo el día de hoy? No, no estuvimos allá en el camellón. En el camellón. Ah, están allá. En áreas verdes. Pero algo que nos llamaba la atención son dos cosas. Primero, esta colonia tan cerca del centro, por así llamarlo, y tan alejada de los buenos servicios como pavimentos, y en este caso es la basura. ¿Cómo es muy sucia esta aquí? Es un uso de costumbre de tirar la basura o en media calle o de ponerlas así en montones en las esquinas. ¿Qué opinan ustedes que pues les toca hacer la chamba pesada, al menos en los jardines? ¿Cómo ven? A ver, ¿dónde, güero? Tú, 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 respóndale a él a ver. No, yo soy licenciado, güero. Digo, porque ustedes también se llevan una friega a limpiar los jardines, porque toda esta basura vuela para allá. Eso sí. ¿No? Y me imagino que ya están preparándose para el Día de Muertos. Sí. ¿Sí? Sí, ahí vamos. Sí, no, aparte es área que nos toca. ¿Aquella área? Es área sur, nos toca a todos los camellones. Ok. Juventud, plazas, dolores del río. Es área sur es la que nos toca. Muy bien. Está bien, pues los dejo que agarren su break. Abre, gracias. Y ahí seguimos en comunicación. Abre, ya digo. Bien, pues, como ustedes pueden escuchar, aquí está el equipo de brigadas echándose un break. Están limpiando la zona que pues será abordada por todos los que vengan a la verbena de los santos, los fieles difuntos. Y nosotros seguimos caminando por esta calle, por la J. Guadalupe Rodríguez, que esta es la principal. Y de verdad, sí da pena ajena que esto, porque pues a la verbena o a la festividad, a la conmemoración de los fieles difuntos, pues viene gente de diferentes lugares. Viene gente que se fue de Durango, que hace una visita aquí a sus familiares, a sus deudos. Y que pues a decir, las cosas siguen igual o peor, ¿no? Ahorita me voy a detener en aquella esquina para leer los mensajes. En el tema de alumbrado público, igual, no sé si, si también reina aquí la oscuridad en la J. Guadalupe. Coméntenos la gente que pues le toca andar por aquí de noche. Vemos muy pocas lámparas, ahí está una. Y en toda esta franja, no vi ninguna en toda esta calle. Entonces, pues yo creo que también va a ser una deficiencia importante, ¿no? El que no exista un buen alumbrado público. Ahí ya en esa zona roja, donde ustedes ven esa pared, ahí ya comienza la colonia Hipódromo. Y concluye lo que es, pues esta colonia que tiene, no sé, yo creo que más de 50 años. O más, de haberse formado como tal, como colonia. Porque antes era como un anexo, como les decía yo, el ranchito, un pueblito. Y es lamentable que, pues las cosas sean así. Que todas, diríamos, están en el centro de la ciudad. Pues de alguna forma deberían de estar, deberían de estar mucho mejor, mucho más conservadas. Vamos a platicar aquí con nuestro amigo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal el fresquecito? Está buena, ¿qué tal? Sí, oiga, platíquenos de la colonia. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo usted aquí? Como unos 30 años. 30 años. Una pregunta que yo les comentaba. Antes en su momento, aquí le decían el ranchito. El ranchito, él, para la tortillería. Sí, ¿verdad? ¿Era por la tortillería? Allá, el ranchito. Ah, ok. Oiga, y estamos haciendo un reportaje para, pues, ver qué tanto carece la J. Olupe Rodríguez. Vemos que los pavimentos están del nabo. ¿Usted qué opina? No, pues, tanto desbarataron, puede andar uno casi ni a pie. ¿Desde cuándo, desde cuándo, desde cuándo, la Rodríguez, desde cuándo, la Rodríguez tiene este problema, acá? Ah, pues, ya tiene tiempo, sí, yo. Las tapan los hoyos y se abren otra vez. Claro, pero no hacen buen trabajo. Pues, no. Bueno, las tapan y ya, pues, podría estar otra vez abierto. En el tema de los servicios, el tema de la basura, se ve un poco sucia la colonia. ¿Por qué? Pues, porque a la gente la basuran la calle, las bolsas y todo eso. No tienen precaución de juntarlas. Las traen y las echan para afuera a la calle en vez de hacerlas en una bolsa. Ajá. Pues, sí. Híjole, pues, qué mal que te... ¿Tu nombre? Vicente, don Vicente, gracias por sus palabras, eh. Ándele. Que siga descansando. Bien, pues, como ustedes pueden ver. Igual, algo que también llama la atención es que también muy pocos árboles, a pesar de que, pues, aquí sí tienen banquetas anchas, también, pues, eso ya es un asunto, cada quien va, de que si quiere tener árboles. Pero, pues, ya vieron, una buena sombrita ayuda para que gente como don Vicente salga con su silla y esté pasando el rato. Vamos a leer, eh, aquí algunos comentarios de lo que ustedes nos han estado diciendo y, pues, estamos recorriendo, hacer un recorrido así leve, recorrido expreso aquí en la colonia J. Guadalupe Rodríguez. Una colonia, pues, que definitivamente sí le falta, le falta mucho, le falta una atención importante, principalmente en el asunto de los pavimentos. Ojalá, desde aquí, desde aquí empieza, ustedes vean cómo es un problema en todas sus calles, todas sus calles están del, del nabo. Dice Elizabeth Gómez, holadón, Elizabeth Gómez, dice mi casita, Carlos Enrique, Mojic, con corazones, Trisi Camargo, que llegue a las, que llegue a las constructoras, no sé cuáles, eh, Javier Martínez, todo tiene lógico, no arreglan las calles porque ya, y, a como están las calles, las agarran como pistas de carreras. Eh, Adriana Morales, me ha tocado ver que llega gente en sus carros y bajan la basura y la dejan ahí. Es correcto, eso también queríamos saber si lo cachamos, pero ya no, no nos tocó. Tricia Camargo, saludos desde Aselsa. Bolsan manos de cruz, manos que curan y sigue siendo ranchito, esa es la calle. Gil, Carlos, Karim Mendoza y eso, por ahí hay dos constructoras. Carla Samarripa, Elvia López, Charlie de Vargas, vengan a la 22 de septiembre. Pegada a los fresnos, tampoco nadie nos hace caso. Sí, luego, como no, con todo gusto lo haremos. Sí, Adriana Morales, y la Colonia Hipódromo también está muy deteriorada y está junto al Pantón y cerca de la J. Sí, claro, ya lo mencionamos, ambas colonias. Julia Ortiveros, no es la única, Santa Fe Norte y Sur está igual. Alfredo Alf dice, y la Colonia olvidada de la autoridad, otra Colonia olvidada de la autoridad, pero puntualmente les cobran predial para tirarlo en construir edificios lucidores. Aquí es donde se requiere que trabaje ese dinero. Adriana Morales, Cruz, sí, esa es la basura horrible, deberían de multarlos. Luis Jorge Espinosa, Juan Bacho de Sacayiano, da para más. Efectivamente, Joseph Cris, ahí está el gobierno, el cambio, Marco Salazar pone ojos, se conectaron Rocha Gallardo, Caris UBG, Alfredo Alf, sigue la costumbre de hacer gurietas de basura. Chavas que se conectó, Rafael Pizarro, Alfredo Alf y Jorge Luis. Bien, seguimos para concluir este breve recorrido por la J. Guadalupe Rodríguez. Pues lo que nosotros vemos es una colonia totalmente deteriorada, los pavimentos dañados. ¡Buen día, buen día! Los pavimentos dañados, la basura, pues prácticamente ahí a mitad de calle. Y bien, bien es cierto, como lo decían, por eso también quisimos abrir esta transmisión. Me ha tocado ver cómo gente deja las basuras en esos montículos que se ponen a mitad de calle. Llegan los pepenadores, hacen un desparpajo, y pues por eso tenemos esta colonia así. Esta y otras, ¿verdad? Pero aquí es curioso porque es los usos y costumbres. Miren, hay quienes no la ponen al centro, pero la dejan ahí desparramada. Hay quienes la ponen al centro, y pues obviamente comienzan a desparramarla quienes se dedican a la pepena. Y así sucesivamente, este es tres días a la semana en la J. Guadalupe Rodríguez. Por lo tanto, pues es una colonia descuidada, una colonia que está, como lo mencionamos, diríamos que está en el pleno centro de la ciudad. Y pues tanto vecinos como quienes circulamos, como la propia autoridad, pues a lo mejor cometemos fallas y hacemos o generamos que así esté una colonia que no dudo que próximamente ya esté dentro del primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque está creciendo Durango, está creciendo muy rápido. Si nosotros nos ponemos en distancias de aquí hasta los villas de La Guadiana, pues diríamos que aquí es el centro y las villas de La Guadiana son las orillas, como lo mencioné al principio. Catarina Lara. Necesitamos pavimento. Gaby Rodríguez, saludos desde Oklahoma. Elizabeth Gómez. Ojalá y se dé una vuelta a recorrer las calles que están hechas un asco. Pues de hecho yo ahorita ando caminando, recorriendo las calles, y obviamente, y obviamente, pues, que ustedes vean cómo está esta avenida. Hasta para circular aquí hay que tener cuidado porque luego voy viendo la transmisión y me puedo tropezar con uno de estos cráteres. Bien amigos, pues esta es una transmisión express desde aquí de la colonia J. Guadalupe Rodríguez. Entonces, vamos a tratar de estar visitando y hacer recorridos a patín en colonias. Pues así, primero, en este tipo de colonias que están totalmente céntricas, que están prácticamente a unos minutos ya del centro de la ciudad, que en teoría deberíamos decir, pues ya deberían de estar cubiertos todos sus servicios, porque son colonias que tienen 50, 60, 70 años, pero, pues, siguen deficientes en muchas cosas. Así que, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión y seguiremos compartiéndoles diversos enlaces. En la tarde, no... En la tarde a las 5, a las 5 tenemos el purgatorio. No duden en también conectarse. Vamos a tener a uno de los aspirantes a la rectoría de la UJED, a Manuel Murillo. Así que, pues, dejo con, pues, esta imagen. Basura a media calle. En medio de una... Es una arteria vial importante aquí del oriente de la ciudad, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez. Seguiremos reportando, raza. Cuídense. Amigo Héctor Soto. Saludos.